Amigos del auditorio, el próximo sábado, Hacer Oro con la Basura, es el tema en Sábados en la Ciencia, la cual va a ser impartida por la doctora Alejandra Castro. Los detalles con la coordinadora de extensión, la maestra Paola Cortés Almanzar. Invitarlos a una edición más de este programa que tenemos en vinculación con la Academia Mexicana de Ciencias, este centro universitario de la costa, específicamente Sábados en la Ciencia, como ya les comento, y en esta ocasión es un tema muy interesante, ¿cómo hacer oro con la basura? Nosotros sabemos que los temas de sustentabilidad son un tema prioritario para la agenda pública, así como para la agenda institucional y específicamente para la Universidad de Guadalajara, y atendiendo en todos momentos las solicitudes de nuestro rector de centro, el doctor Jorge Tellez López, para sumar a estas problemáticas que tenemos hoy en día en relación al cambio climático, pues en esta ocasión recibimos a la doctora Alejandra Castro González, y en ella es una profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, en donde podremos disfrutar de su conferencia, en donde a través de una plástica muy didáctica, muy sencilla, muy amena para toda la familia, pues nos va a platicar qué tipo de estrategias podemos utilizar para, a partir de nuestros residuos, volverlos útiles, por decirlo de alguna forma. Nosotros los estaríamos esperando este sábado 14 de noviembre, en punto de las 10 de la mañana, a través de la página de Facebook oficial del Centro Universitario de la Costa, cabe señalar que la transmisión es totalmente libre y gratuita, ustedes podrán hacer, quienes nos sintonicen, esa mañana de sábado 14 de noviembre, en punto de las 10 de la mañana, sus dudas, preguntas a la doctora Alejandra Castro, quien puntualmente dará atención a cada una de ellas. Bien, pues gracias a la maestra, y el sábado de Sábados en la Ciencia estaremos muy pendientes de esta transmisión, que también estará haciendo Radio Universidad a través de Facebook.